Siempre que te llamo, te dirás, y si te busco, nunca estás Si yo no te sigo, mátame, pero no confundas en lo Con los cúpidos sesión, yo sesionando Hacerte maler mujer, yo te quiero mucho, lo sabes Pero conmigo no jodes Si yo no soy tu gran amor, mejor me voy a dejar Y no aguanto más, ándate y no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal, prefiero quedarme sola Solo Y no aguanto más, ándate y no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme sola Solo una ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!